Victoria Olivero, Moceta, ¿cuál es el principio de los milagros de hoy? ¿Podía ser el principio número 7? Podría. Si estás de acuerdo y si todos los milagronautas están de acuerdo, para mí sería un placer, un honor y un gusto presentar ante ustedes uno de los grandes principios que han sido de impacto, de apoyo y de esperanza para todos aquellos que en algún momento habían pensado que su vida ya no tenía sentido. Les quiero presentar en este momento, en esta reunión de milagronautas, a un principio de los milagros. Sabemos que hay 50, pero el que yo les quiero compartir, este principio, todo practicante lo necesita no solamente escuchar, sino también vivir. Así que, sin más dilación al respecto, queridos milagronautas, maestros de Dios, certificados por el mismísimo Espíritu Santo, facilitadores, divulgadores y confundidores, demos un aplauso en este momento y una cordial bienvenida al principio número 7 de los milagros. Bienvenido, querido principio. Qué bonito. Si así pudiéramos presentar todos los facilitadores a los principios de los milagros, los estudiantes no estarían bostezando tanto tiempo. Qué bonito sentí de presentar así al principio número 7. Me imaginé como un número 7 entrando en el escenario, entrando, y luego hablando, disfrazado de 7 y hablando y diciendo algo parecido así. Hola. A ver, aquí este, este. Hola. Yo soy el principio número 7 y estoy aquí porque les quiero decir que como el principio número 7, todo el mundo tiene derecho a los milagros. Pero, antes, antes es necesaria una purificación. Purificación. El principio número 7 soy yo. Mañana llegará el principio número 8, pero hoy tenemos al 7. Yo soy el 7. Yo soy el que está aquí para decirte que todos tienen derecho a los milagros. Todos. Todos. Tu mamá, tu papá, tu amigo, tu vecino, tu perrito, el cactus que estás alimentando todos los días. Todo, todo, todo es para que tenga derecho a los milagros. Tú también. Tú, 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 sí, tú, amigo, ese que me está escuchando en este momento. Claro, tú también tienes derecho a los milagros. Claro, tú, también, Poyonauta, hazte presente, Poyonauta, ven. También, tú tienes, tú, Poyonauta, tienes derecho a los milagros. Y todos lo tenemos. Todos podemos vivir el amor porque un milagro no se desperdicia. Los derechos a los milagros los tenemos todos porque todos somos hijos del mismo amor. Pero primero, purifica tu mente. Purificar, purificar, purificar es limpiar. Limpiar esa mentecita, cochambrosa, cochinota, que de pronto parece estar ahí toda llena, llena de suciedad, de podredumbre. Todo eso lo puedes limpiar siempre, en todo momento, claro que sí, con el perdón. La purificación es el perdón. Así que, vengo aquí para darte siete, siete claves que te van a ayudar a practicar el número siete de los principios de un curso de milagros. Número uno, número uno, número uno. Mira a todos desde el amor. No los juzgues porque ellos sean diferentes a ti. No los juzgues. Todos ellos son amor como tú y están buscando también amor. Número dos. Vamos al dos, dos, qué bonito, dos, dos, eso, dos. El segundo punto que te quiero decir es muy sencillo, muy, muy sencillo. Así como tú tienes derecho, tienes izquierdo y los demás tienen su derecho y su izquierdo. Cada vez que tengas dudas por el derecho, recuerda, sin izquierdo, el derecho no tiene significado. Muy bien, vamos al tres, tres. Queridos chingüengüenchones, el tres, el tres. Vengo aquí, no para competir con el tres, pero tienes tres, tres aspectos importantes para recordar cuando tienes derecho a los milagros. Entre estos tres está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es. Los milagros provienen del Padre, provienen del amor. El Hijo los expresa y el Espíritu Santo te hace que puedan ir para todos. Muy bien, tres, tres, ahí estamos. Cuatro, vamos. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro. En este punto cuatro te quiero recordar lo siguiente. Purifícate. Purificación no significa que tengas que limpiar tu intestino grueso, tu intestino delgado. Eso lo puedes hacer, pero no estamos hablando de esa purificación. Purificación. No estamos hablando del nombre purificación, porque la señora de aquí al lado, ya la vi, que se llama purificación. Puri. Le dicen la señora, Puri, estamos hablando de limpieza, lo puro. Tu mente ya es pura, pero a veces tus dudas que tienes acerca de ti mismo y de los demás, así que te sientas de esa manera, un poquito más perdido que dan en el Día de las Madres, como dice por ahí mi querido amigo Mos, 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 Mos. Y entonces, purificar. Es perdonar, es limpiar. Límpiate de las cosas que no necesitas. Y ahora vamos al cinco, 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 cinco. Consejo número cinco, para que puedas entonces practicar el principio número siete de los milagros, es no lo hagas solo. No lo hagas solo, chingo en manchón. Solo no, no, nunca lo hagas solo. Jamás. No pretendas establecer un milagro tú solito. Para eso tienes la ayuda, la ayuda del cielo, del Espíritu Santo, del mismísimo Maestro Jesús, que él está totalmente enfocado a los milagros. Él te va a ayudar cómo puedes purificar tu mente, cómo puedes ofrecer milagros. No lo hagas solo. Solo no llegarás a ninguna parte, pero te vas a aburrir demasiado. Y por último, el siete, 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 la colita se te mueve. Ese es el nueve, perdón, ese es el nueve, pero el siete, el siete, el siete, 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 es, es, es. A ver, Pollo Nauta, ¿cuál es? No dejes para mañana la purificación que puedas perdonar hoy. No te tardes, no lo hagas para otro día. Todo el mundo tiene derecho a los milagros hoy mismo. No permitas que el tiempo se convierta en algo en donde ya no puedas expresar milagros. Todos tienen derecho a los milagros. Así que puedes darle milagros a los demás. Claro, pero primero perdona. Perdónalos a todos, a ti, a todos aquellos que parezcan estar en este momento como obstáculos para tu paz. Perdónalos, perdónalos. No piras que se arrepientan. No, jamás. El arrepentimiento, no, no, no sirve para nada, para nada. No sirve. Lo que sí sirve siempre es el perdón, perdón constante y sonante. De volar un ping pong en este momento, como dice mi querido amigo, vamos en este momento es cuando entonces el perdón va a tener todo el enfoque de la purificación, la limpieza. Es como limpiar tu habitación. No puedes meter cosas nuevas si no has limpiado en este momento. Recuerda, purificar es limpiar, purificar es limpiar. Repitan conmigo, repitan conmigo. Purificar es limpiar, 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 purificar es limpiar. Me despido. Ahí nos vemos. Gracias por estar en este show de los milagros. Nos vemos pronto. Gracias, queridos amigos. Gracias, 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 gracias.